Bienvenidos a Punto Tecno, hoy vamos a conocer el laboratorio de prototipado 3D de la Escuela de Diseño de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT, que nace en el marco de un programa de generación y fortalecimiento de servicios tecnológicos de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Para conocer de qué se trata esto de taller o laboratorio, mejor dicho, de prototipado 3D, es que hemos invitado al docente y diseñador industrial, Óscar Aguirre. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto de recibirte. Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es un laboratorio de prototipado 3D? Básicamente es un ámbito donde se desarrolla experimentación de la aplicación de tecnologías que permiten realizar impresiones en tres dimensiones, ya no solo lo que hacemos en una laser jet en nuestras casas o una chorro de tinta sobre papel, sino que papel sobre papel y capa sobre capa, uno puede imprimir una taza, imprimir un personaje. Cuando decís imprimir, porque uno piensa imprimir es de tinta sobre papel, un dibujo plano. Imprimir se le llama a realizar en el espacio un objeto que estaba en un programa informático, computarizado en 3D, ¿no? Exacto, se trata de eso, se le llama proceso de impresión y básicamente es una fuerte aproximación a poder tocar las ideas rápidamente. Antiguamente cuando los creadores, diseñadores, ingenieros, odontólogos, médicos, trabajaban sobre la necesidad de desarrollar una pieza dental o una pieza mecánica o una parte de un auto o lo que fuera, se habían enfrentado a tomar medidas, desarrollar croquis, eso eventualmente dárselo a personas con manualidad que iban desarrollando luego la interpretación de ese croquis y una aproximación, digamos, al volumen que se debería haber representado. Luego, hace unos años atrás, con el advenimiento de toda la computación, efectivamente se pudo desarrollar a través de los software de diseño 3D una mejor aproximación al desarrollo técnico y previsualización de las piezas del estilo que mencionaba. Claro, pero siempre en la pantalla de la computadora. Pero siempre en la pantalla y se necesitaba salir de la pantalla. Este, se empezó haciendo con programas CAD CAM, sobre todo para todo lo que es el fresado y el devastado, que esto significa que a través de un bloque de material la máquina lo iba esculpiendo, pero siempre volúmenes compactos, ¿no? Claro. A partir de estas tecnologías es que se pueden empezar a desarrollar volúmenes que tienen un exterior y un interior. Bueno, aquí tenemos algunos que seguramente la cámara está o va a estar registrando, desde los más sencillos, por decirlo de alguna manera, como es la estructura de esta silla, hasta otros que tienen exterior e interior, ¿verdad?, trabajados, como es el caso de estas piezas. Este es algo, permiso, voy a intentar reproducir los movimientos que te voy a hacer a ti, pero no voy a poder. Vamos a ver las puntitas. Ahí está, ahí está. Es como el cubo mágico, pero una mezcla de cubo mágico con dentadura postilla, ¿no? Son piezas dentadas que... Ahí está, este es el... No trates de explicarme cómo es que funciona esto porque igual no lo voy a entender. Está funcionando exactamente igual que lo estamos viendo. O sea, hay que probar, animarse. Y de eso se trata un laboratorio, de animarse. Esa es la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué función cumple este laboratorio de prototipado? Bueno, básicamente aproximar las tecnologías de impresión 3D a todo lo que es el desarrollo profesional en el Uruguay. Sea para la aplicación en industria, sea para la aplicación, bueno, en las diferentes actividades humanas. Y el Uruguay está necesitando de formación técnica en esta área. A mí me tocó empezar a trabajar con estas tecnologías en el año 94, 1994, donde lo que modelaba en Uruguay, lo que modelábamos en la compañía, en aquel momento yo era gerente de investigación y desarrollo de productos de Conatel, lo mandábamos a hacer a Estados Unidos y venía desde allá y nos ayudaba muchísimo a cortar los tiempos de desarrollo, de toma de decisión para hacer moldes de plástico, por ejemplo. Que son costosos y de gran inversión. ¿Hoy eso se puede hacer acá? Hoy eso se puede hacer acá a partir de estas tecnologías. Nosotros disponemos de esta impresora que es la primera de su gama que integra un laboratorio a nivel académico en Uruguay. Y es importante que esté en un ámbito académico porque es el lugar donde se produce la experimentación. Es el lugar donde no tenemos que obtener una rentabilidad, costo-beneficio sobre el producto, como nos pueden pedir en una empresa, sino que aquí en el marco de estudiar y aprender, entre todos vamos a ir seguramente descubriendo más potencialidades de estas tecnologías. ¿Los estudiantes trabajan en este tipo y realizan este tipo de impresiones? Van a empezar a trabajar porque lo inauguramos hace una semana en el laboratorio y, bueno, todos van a empezar a obtener instrucción. Con el compromiso siempre de ser, yo digo que nosotros vamos a hacer con este proyecto la punta del iceberg. Vamos a formar capacidades que se van a replicar rápidamente en diferentes ámbitos, ya sean las empresas como a nivel de los profesionales. Porque, bueno, el tipo de consulta y la avidez que hay por incorporar estas tecnologías es muy grande, en todos los niveles. Uno puede visualizarlo a nivel industrial, sin duda, pero ahí estamos viendo distintas piezas, desde un muñeco, bueno, acá tenemos un dragón, pero puede aparecer un zapato. Acá tenemos el prototipo de una silla que seguramente está hecha a escala, pero te permite visualizarlo y ver cómo funcionan las líneas en el espacio, ¿no? Exacto. La tecnología que nosotros tenemos es una tecnología que nos permite imprimir aproximadamente un cubo de 20 centímetros de lado, pero existen en el mundo... Claro, no podés hacer la silla en el tamaño natural hoy. Con la nuestra. Pero existen en el mundo, digamos, instrumentos que imprimen, esculpen a tamaño real, digamos, los productos. Yo te he comentado afuera de la cámara que, bueno, hoy por hoy se puede imprimir un auto, la carrocería de un auto. Es decir, podés hacer el auto de tu sueño en la carrocería. Exacto. Si tenés dinero como para bancar el... Bueno, en realidad... El berretín. En realidad ya hay todo un desarrollo comercial a nivel del prototipado 3D, porque no solo se imprime en resina, también hay otras variantes de las máquinas, similar a la tecnología que tenemos nosotros, que imprimen en oro, imprimen en un simil goma, en diferentes materiales como el aluminio, y lo que uno tiene son piezas reales con el funcionamiento mecánico real, o una joya personalizada, etc. Y hay servicios en línea, hay una compañía belga muy interesante, que uno puede, por ejemplo, subir el archivo que preparó, y ellos te lo cotizan, y uno va eligiendo los colores, el material y... El archivo del objeto en 3D. El archivo del objeto que uno quiere imprimir, ¿no? Y por supuesto que va de varios cientos de pocos euros hasta miles. Sí, sobre todo si lo haces de oro. Sobre todo si es de oro. Claro. Y te digo si haces un auto de oro, ¿no? Exacto. Pero alguno debe haber, algún jeque árabe debe tener... Seguramente, no tengo conocimiento. Bueno, Óscar Aguirre, ha sido un gusto conversar contigo. Uno ve estas cosas y obviamente, en lo personal, tenés la sensación de que estamos viendo no la punta del iceberg, estamos viendo la puntita. Es decir, esto es el comienzo de algo que seguramente va a crecer en el marco de la ORT, y como tú decías, también en el ambiente industrial y académico del país, ¿no? Así será. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Nosotros. Gracias. 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 Gracias.